Floresperanza de Huánico Y la gran orquesta Arrolladores del folclor Puyungaura Cervejito estoy tomando Para olvidarte un rato ¿Por qué me tienes perdida? Permítate en la memoria Cervejito estoy tomando Para olvidarte un rato ¿Por qué me tienes perdida? Permítate en la memoria Por el amor Brindamos, cantamos, lloramos Por la decepción De la misma manera ¡Vamos, Floresperanza! Así, así Con la garantía y calidad De la Corporación Musical ¡Caray! Ay, que llenista ingrato ¿Por qué premio en desolvidarme? Tú sabes muy bien que te quiero Y te adoro de corazón Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No vayas de que algún día Lloras como yo he sufrido Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No vayas de que algún día Llores como yo he llorado Arnaldo Albornoz Arnaldo Albornoz Alejandra Ramírez A bailar, a bailar Con mucho cariño La vueltecita, vueltecita ¡Ahí! Y de un zapateadito William Albornoz Ramírez Aurelia Arisa Raimonti ¡Sigue, sigue! Y los buenos amigos de Radio Shunki Arriba nuestra música peruana Goza, goza Elmer Ramírez Fabián ¡Esa vueltecita! ¡Sigue, sigue, sigue! Bailando así Gozando ahí ¡Al estilo de Flor Esperanza De Cuaduco! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso qué bonito! ¡Eso qué bonito! ¡Eso qué bonito! ¡Arriba!